¡Hola amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, corazones míos, que hoy vengo con una receta de pollo Mirad, ahí lo tenéis, un pollito que ya lo tengo partido Y le vamos a echar de verdurita, pimiento rojo, pimiento verde, ajo, zanahoria, chalota y puerro Unas patatitas Y como condimento, mirad Y como condimento vamos a echar Porque primero lo vamos a adobar, ¿vale? Primero es un pollito en adobo y luego guisadito Vamos a echar vinagre Mirad, lo vamos a adobar con esta salsa Que es la salsa dulce y ligeramente picante, la que queráis También tenemos esta posibilidad de echarle el chimichurri, ¿vale? De la salsa asturiana, pues la salsa chimichurri también la podéis adobar Le vamos a echar un poquito de vino blanco Pimienta de esta de pupurri de pimienta Ajo, cúrcuma si queréis O pimentón dulce Pues tenéis las dos opciones Pimentón dulce o cúrcuma O las dos cosas, ya como queráis Pero bueno Y sal Y aceite, claro Para luego echarlo en nuestra sartén y que se rehogue Pues bien, vamos a ello Bueno, chicas Vamos al tema Vamos primero a adobar nuestro pollito Vamos a poner nuestro pollito aquí Así Vamos a poner todo Ahí está, todito, todito, todo Ahí está Estos trocitos chicos también Ahora le vamos a echar un poquito de aceite Le vamos a echar sal, ¿vale? Vamos a echarle nuestra pimienta El pupurri de pimienta Le da un gusto riquísimo Ahora le vamos a echar nuestro ajo en polvo Ya me ha echar bastante porque esto está muy rico Bien Ahora le vamos a echar Yo esta vez en vez de hecho mi churri Le voy a echar La salsa agridulce ¿Veis? Bueno Pues le vamos a echar Nuestra salsa Que ya lleva por sí con limienta Entonces le... Ahí está Le vamos a echar un poquito de vino Churroncillo De vino blanco No mucho Y ahora si queréis Os le echáis la cúrcuma Os le echáis Os le echáis el pimentón dulce ¿Vale? Como queráis Yo le voy a echar hoy con pimentón dulce Ahí Y ahora lo vamos a remover muy bien, muy bien, muy bien Todos los ingredientes Con una cuchara o como queráis Con las manos será mejor, ¿vale? Pero vamos Lo podemos remover así Hasta que coja bien todos los sabores Mezcladito De poder echar otra vez más sal ¿Vale? Ahí está Un poquito más sal Y listo Y seguimos removiendo Y ya lo vamos a dejar aquí un ratito Mientras preparamos Para el sofrito Bueno, mirad Ya he puesto la olla Le vamos a echar aceite Y le vamos a echar ya el pollo ¿Vale? Ya he pasado un buen rato Desde que lo mariné O lo adubé Como lo queráis decir Bueno, vamos a esperar primero que esté el aceite Bueno, mirad Ya tenemos Nuestro aceite Y ahí vamos a ir echando nuestro pollo Lo podemos echar en parte o en entero Como queráis Yo lo voy a echar Y hasta aquí Ya lo rito lo después Y lo vamos a dejar que se vaya dorando Lo vamos a dorar Porque ya luego se hará con Con las verduritas y todo eso Se lo hará Lo vamos a dejar ahí un ratito Lo vamos a dejar Que se vaya haciendo por un lado Y luego le damos la vuelta Para que se haga primer Gracias. Gracias. Pues ya la vamos a sacar o le vamos a echar la otra tanda, la bajamos a tope, lo salpica y esta allí. Ya la vamos a echar la siguiente. Bueno, pues aquí, este por aquí, este por aquí, este por aquí, este por aquí y este por ahí. Bueno, pues ya le hemos echado el puerro, la chalota y mirad, todo eso que veis, ¿eh? Eso es la sustancia que le, que ha soltado por el adobo que tenía la comida, que tenía el pollo, que diga. Y ahora, ya cuando le echamos el caldo, eso poquito a poco se irá despegando, ¿vale? Entonces eso es sustancia que ahora, ¿no ves? Que hacéis así, mirad, ¿veis? Como se va yendo, pues eso es la sustancia que ha soltado. Ahí está. Ahora va cogiendo su saborcito, con eso ahí. Y lo vamos a dejar sofreír un poquito. Bueno, pues ahí hemos echado ya pimiento verde y pimiento rojo, ¿vale? Mirad, pimiento verde y pimiento rojo. Y ahora la zanahoria, ¿no? Así en rodajita, ya vamos a ir echando. Bueno, vamos a que rehogue. Y ahora ya le vamos a echar las patatas, en cuanto es este casi, le vamos a echar las patatas, ¿vale? En trozos grandes. Bueno, ahora ya le vamos a echar las patatas, ¿veis? Ya están cortaditas. Pues para adentro, niña. Pues para adentro. Esperadme que voy a coger una costurita. Ahí. Ahí. Bueno, pues ahora ya las vamos a rehogar así todos juntos, para que las patatas vayan cogiendo su sabor. Y vaya pinta que tiene esto, niña. ¡Qué cosa más rica, por Dios! Es que vamos el olor, ¿eh? Que te echa para atrás. ¡Qué bueno! ¡Qué olorcito más divino! Bueno, vamos a subir a tope. Mirad, mirad qué colorcito. ¡Qué rico! ¡Qué sustancia! Que coja bien las patatas, cojan bien toda la sustancia. ¿Veis lo que os digo? Que ahora, Bachu, ya se va yendo lo negro, ¿veis? Mira, ¿veis? Ya se va yendo lo negro, ¿eh? Entonces, esa era la sustancia que había soltado el pollo. Ahora ya con el agua ya se termina ahí del top. Bueno, esto es una maravilla, niña. Una maravilla. ¡Ay, qué rico está todo! ¡Ay, qué rico esto, niña! ¡Por Dios! ¡Hacedlo, hacedlo! ¡Que os va a encantar! Bueno, pues lo vamos a dejar ahí un ratito, dándole un vuelto así para que coja bien las sustancias. Y ahora le incorporaremos el pollo y el agua, ¿vale? Bueno, chicas, ahora ya le vamos a echar, ¿eh? Nuestro pollo y ya, mirad, otra vez ha cogido sustancia abajo. ¡Venga! Ahora nuestro pollito, niña. Ahí está, la sustancia del pollo, todo entero. ¡Ay, la toca dentro! ¿Veis, veis, veis? Sabía que costaba rica, niña. Bueno, yo le voy a echar el agua. El agua o el caldo de pollo, como queráis, ¿vale? Pues venga. Ahora ya lo vamos a dejar cocer, hasta que estés. Ahora, si queréis, también le podéis echar ahora una pastilla de abecreme. Ahora es el momento de echarle. Pero vamos, que no os va a hacer falta, porque esto tiene una sustancia. Mira el caldo como está. ¿Veis? Y eso es sustancia, sustancia del adobo del pollo. Y no os va a hacer falta. Pero si queréis, también le podéis añadir sal. Si veis que, o dentro de un rato, veis que le hace falta, pues ya le añadí sal y eso. Pero vamos, que ahora mismo yo creo que con esto no le hace falta nada. ¿Vale? Pues venga, vamos a taparlo y a dejarlo cocer. Bueno, chicas y chicos, la comida está lista. Así ha quedado. Servida. Mirad que pinta. Pero vamos, así es la presentación. Una pinta genial, chicas. Está divina. Rico, rico.